El mundo hoy será una maravilla, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido gente con ganas de laburar, contento de ayudar en cualquier ocasión. El marquete sin un huevo y su refiere, de amor infinito ya no hay quien lo digue. Vivimos abrazados en la energía de una nueva vida, todos en un león. Hoy parece que la gente tiene ganas de crecer, a través de algún servicio todo suele suceder. Nada es igual, todo es igual, todos los seres llegamos a Dios, no hay aplazados en la ascensión, el universo es evolución, unos sienten ser artistas, otros sienten sanador. Dentro nuestro está la clave, todos juntos nos unimos, dentro nuestro está el amor.